Música Me encanta la cultura del skate Mostra esa parte de un niño que solo piensa en divertirse Salgo a patinar todos los días y se ha convertido en una forma de vida Música La rutina siempre es aburrida Patinar es mi forma de batirme de estadio expresante Me divierto con la gente, en la calle, en el skate Hablamos de ropa, de moda, practicamos juntos diferentes trucos Esta es mi manera de relajarme Sentir el mono patín debajo de mis pies Me hace percibir el mundo de otra forma A un ritmo distinto Estos son mis amigos Les encanta patinar tanto como a mí Música 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 A veces nos caemos al hacer trucos nuevos Pero sigo disfrutando de la alegría Que solo se puede sentir subir a un mono patín Música 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 Música